... Seguimos entrevistando al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Bonomi, en estos ocho años y medio, ¿cuántas veces pensó en renunciar? No, yo en renunciar no pensé... ¿Nunca? No, en renunciar no, pensé y lo hice en hablar con el Presidente y plantearle que mi renuncia estaba a disposición, pero que me nombró por Presidente y no... ¿Y eso tampoco lo hizo o nunca le puso el cargo a disposición? Sí, 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 claro que lo puse. ¿Y usted plantearle al Presidente para irse, para renunciar, nunca? Ni siquiera lo pensó, decir, va, en este... Por ejemplo, ahora, después de estas cifras muy negativas, ¿no se le pasó por la cabeza renunciar? Yo ya le respondí esto cuando me preguntó si sería bueno hacer un cambio ahora, yo le dije que no. Que no, por eso ni se le pasó por la cabeza. Y además le dije que muchas veces cuando aparecían temas complejos, nosotros agarrábamos, tomábamos la línea de ascenso de los delitos que no paró de crecer desde 1985. ¿Y en algún otro momento crítico del periodo, de su gestión, tampoco pensó en usted plantear la partida? ¿En irse? Nosotros funcionamos como equipo y hacemos eso que le digo. ¿Lo que estamos haciendo tiene algún efecto? Nosotros nos hemos preguntado varias veces, varias veces, ¿qué hubiera pasado con la evolución que tenía esto en 2010 si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron? Nuestra convicción es que estaríamos muchísimo peor. Hay que recordar la policía que teníamos, hay que recordar los patrulleros que había en la calle, hay que recordar cómo estaban uniformados, hay que recordar cómo atendían a la gente cuando iba a una comisaría a hacer una denuncia. La estrategia para bajar las rapiñas era bajar la denuncia disuadriendo a la gente que no la hiciera. Nosotros hicimos todo lo contrario. Nosotros facilitamos la denuncia. Ahora hemos llevado becarios universitarios a la comisaría para que sean los que tomen la denuncia, para que traten a la gente de otra manera. Tomamos la denuncia en tablet, tomamos la denuncia en patrullero. Hemos facilitado, lo cual nos perjudica desde el punto de vista de las cifras, pero nos mejora desde el punto de vista de la realidad del delito. Y antes se trató de disimular la realidad del delito, que la gente recuerde qué pasaba cuando iba a una comisaría, cómo lo atendían. Lo tenían dos horas esperando antes de hacer la denuncia. La gente pensaba antes de ir a la comisaría a denunciar. No denuncio nada. No denuncio nada. Ahora dicen eso. Ahora es mucho más fácil ir a la comisaría. Le voy a mostrar esto, ministro. Esta frase que se popularizó, el renunciado no me. ¿Le molesta que se haya popularizado la frase para cualquier cosa negativa que la gente diga renunciado no me, que lo hagan en tono jocoso? Dije, a esta altura esto ya pasó en Estados Unidos con Obama. Y a mí llueve y me dicen, renunciado no, me lo dicen en broma. Claro. Entonces, los que estudiaron esto... ¿Cómo le cae? A mí a esta altura, déjeme decirle, esto lo estudiaron, gente que está en el tema, lo estudió en varios casos. Entonces dice que el agarrarlo en broma es una respuesta a la oposición que trata de instalar eso acá y en otros países, quitándole presión, tomándolo en broma. O sea, en realidad usted lo favorece que la gente se lo agarre en joda. Claro. Es el mecanismo natural, no es que me favorezca. Es el mecanismo natural. Hay gente que no cree eso y lo toma en broma. ¿Y no se cansa de los pedidos de renuncia en serio? ¿De que con el paso de los meses y de los años la oposición siga pidiendo su renuncia? ¿No le cansó eso? La oposición tomó la seguridad como el tema de acumulación política y lo tomó como tema de acumulación política porque la oposición no va a decir, porque no puede decir lo que va a hacer con las políticas sociales, con la política económica, con los salarios, con las jubilaciones, con las empresas del Estado, con la inflación. No lo puede decir, porque ya lo ha dicho cuando asumió el gobierno Temer, Bordaberri dijo, al fin asumió un gobierno serio en Brasil. Lo mismo dijeron cuando asumió Macri en Argentina. Y hoy ellos se hubieran llevado adelante las mismas políticas que llevaron adelante en Brasil y en Argentina, y hoy las consecuencias están a la vista. Las consecuencias están a la vista. Una inflación increíble en los dos países, un desempleo creciente en los dos países, jubilaciones a la baja en los dos países. ¿Y hay actores políticos hoy que dicen que usted está alejado de la realidad porque cuenta con custodia personal las 24 horas del día? ¿Esto es así? No, que tengo la custodia, la tengo. Que estoy alejado de la realidad, no sé. Yo hago mandados, me relaciono con la gente, hago un montón de cosas que se hacen normalmente y creo que no estoy alejado de la realidad. Alejado de la realidad puede estar el que no se anima a decir lo que va a hacer. El senador Javier García del Partido Nacional lo va a convocar al Parlamento una vez más. No para ser interpelado, sí para que vaya a la Comisión de Seguridad a explicar por qué inteligencia policial no advirtió que un financista argentino llamado Ernesto Clarence, involucrado en la causa del dinero K, hizo 164 viajes a Uruguay. No se especifica el periodo de tiempo, pero es una misma persona que viajó 164 veces acá y que está involucrada en la ruta del dinero K. Sí, yo de eso me enteré hoy. Así que cuando me convoque estudiaré cuál es el tema, investigaré el tema y tendré respuesta en la convocatoria. Ahora, a mí me llama la atención que hay otras cosas que están pasando. Por ejemplo, ahora salió algo sobre un dirigente del Partido Nacional en Maldonado. Blas. Blas, que yo creo que la justicia en estos días va a estar determinando si esto se trata de un problema de defraudación fiscal o de lavado de activos. Entonces, muchas veces se ponen temas arriba de la mesa para que no aparezcan otros temas. ¿Es para desviar la atención esto entonces? No sé, pues puede ser. No, no, a ver, también esto sucede unas horas después que el fiscal Pacheco dijo que va a reabrir una investigación, ¿no? Claro, porque la ciudad uruguay de Muñoz podría haber traído dinero de kirchnerismo. El problema es que cuando... Ese es otro elemento. Cuando la justicia toma un tema, bueno, la justicia tiene todos los elementos para investigar sin transformarlo en un hecho político. Si uno lo quiere transformar en un hecho político aunque no tenga elementos, aunque no los tenga, lo lleva al Parlamento. Y además, el hecho político puede tapar otros hechos políticos. Le cambio de tema, Bonomi. ¿Por qué el Ministerio del Interior salió a decir que no direccionó la elección de una empresa para encargarse de las cámaras de reconocimiento facial en el fútbol, cuando en realidad lo hicieron? Y ahora usted me va a decir, eso no es direccionar. Ahí va. Primero habría que definir bien qué es direccionar. Pero si entendemos por direccionar, incidir en una elección o recomendar algo con insistencia para tratar de cambiarle la dirección, se puede decir que sí que direccionaron la elección. No, no. Porque ustedes le recomendaron a la AUF que eligiera a una empresa. No, no. Eso es lo que le hicimos. ¿No fue una recomendación? No, nosotros lo que hicimos fue... La AUF nos pidió que participáramos en sentar las bases del proceso de licitación. Un proceso de licitación que no era necesario. El Ministerio del Interior no lo pidió. No, la AUF lo quiso hacer. Pero lo quiso hacer por dos veces. Porque el Poder Ejecutivo dos veces le dijo, en tal fecha, si no hay cámaras, no va a poner policía en las canchas. Entonces, la AUF lo que hizo fue, en tal fecha, abrir una licitación y establecer que abriendo la licitación había cumplido con las condiciones que le había puesto el Poder Ejecutivo. Que no es así, pero se tomó así y hubo fútbol, la primera vez, en el gobierno de Mujica. Pasaron un año o más, no hubo plata, no compraron. Pero el campeonato ya se había jugado. Entonces, otra vez, el doctor Vázquez establece condiciones por decreto esta vez y se le pone una fecha. Y en esa fecha, en vez de tener las cámaras, abren una licitación y se dan por haber cumplido con las cámaras, que no es cierto. Y ahí, para darle más fortaleza a eso, le piden al Ministerio del Interior que ayude a crear las bases de la licitación y que ayude a evaluar. Entonces... Claro, entonces, ayudar a evaluar desde el Ministerio que se encarga de la seguridad ya es importante. Es una forma de decidir si se vuelcan por una empresa o la otra. Pero no, porque... Déjeme terminar. Voy a saltear etapas. Voy a la última. La última, la AUF. Guzmar Valdés, presidente de la AUF, le comunica al Ministerio que hay dos empresas que cumplieron las condiciones. No lo que se está diciendo que una ganó. Nunca dijo eso. Tenemos la carta. Dos empresas cumplieron las condiciones. Claro, y la AUF lo que hace es que elige a la más barata, que no era la que tenía más efectividad. No, no elige. Dice, una es la más barata. Una 16% más barata. Entonces se hace una reunión en la que está... Y estoy testigos. Esta reunión estaba el presidente de la Comisión de Deportes del Parlamento que había mediado en todo el proceso. Estaba ahí. Estaba la empresa ITC. Estaban asesores del Ministerio. Estaba la AUF. Entonces, dice, 16% más barata. Y Jorge Vázquez, el secretario, dice, y técnicamente, ¿cómo son? Pregunta. ¿Quién responde? ITC. Dice, 49% de aciertos. Una de ellas, 99,8% de la otra. Acá se ha dicho que ese 49% se agrandó hasta el 74%. Tampoco. 49% mandando las imágenes a un laboratorio en España. En España, ese 49% los tiran a 74%. En el momento de la entrada de la gente no pueden tomarse el tiempo de mandar. A ver, yo lo que digo es, está clavado que tenían que elegir a la de mayor efectividad. Todavía no me dejó terminar. Todavía no me dejó terminar. Porque todo esto, después de que hay dos, ¿no? Valdés ahí dice, bueno, vamos a hacer una reunión. Si una reunión, no el ministro, no es su secretario, el ministro nunca estuvo. los asesores, los técnicos del ministerio y TC, la AUF. Entonces, ahí TC, dice, sí, esto, evidentemente, está mucho más potente. Pero ahí viene una nueva reunión posible en toda licitación, que es la mejora de oferta. En la mejora de oferta se reúnen con las dos y la AUF logra que baja el precio de la que tenía el 99%, se pone casi a la par de la otra, 40.000 dólares arriba o 50.000 dólares arriba. Y elige esa. Lo que el ministerio se pone en fiel de la balanza de la cuestión técnica. Y hay un vicepresidente de la AUF que no lo nombran, lo nombraron una vez y no lo nombraron más, que es Rafael Fernández, de Clotérico Peñarol, que dijo, el ministerio nunca presionó. La AUF pedía precio y el ministerio pedía validez técnica. Está bien. La palabra presión es otra cosa. Y también podríamos discutir sobre el significado de direccionar. Lo que yo digo es, está clavado que si a mí me presentan también esas dos ofertas, yo diría, bueno, hay que elegir a la que tiene el 99% de efectividad para reconocer las caras. Eso está claro. Ahora, si el ministerio le puso énfasis a la AUF en eso, y le hizo una recomendación, no, si me preguntás a mí, hay que elegir esta. No elegimos eso. Pero si hay documentos que afirman que ustedes le recomendaron a la AUF contratar esa empresa. En la reunión de técnicos y tienen la posibilidad de mejorar la oferta. Ahora, yo lo que digo es, ¿no cree que fue necesario divulgar ese comunicado del ministerio aclarando que no tuvo nada que ver? Cuando en realidad capaz que lo más sincero era decir, sí, nosotros influimos en la decisión porque la AUF nos preguntó y consideramos que había que elegir a la que tenía más efectividad. El ministerio no responde a todo el proceso. El ministerio responde a una nota de búsqueda donde dice... ¿Del observador? No, de búsqueda. Ah, pero después el observador es el que publica que ustedes mintieron. No, no, no. El ministerio le responde a la de búsqueda donde dicen que hay audios que yo no sé si los hay que dicen que el ministerio incidió en la... o sea, determinó, se eligió por una coima. Por una coima. Entonces a eso es lo que se le responde. A eso es lo que se le responde. Pero después el observador publica que ustedes mintieron y también pone documentos. El observador elige lo que dice y lo que nosotros decimos que obviamente desde que integramos la comisión del primer momento a pedido de la AUF asesoramos las condiciones en las que se debe realizar la licitación que no se tenía que haber hecho. Y después entre los elegidos quién tiene... Preguntamos quién tiene el mejor nivel técnico. A mí me podrían decir cualquier cosa si hubiéramos dicho no, está bien, constate en esta del 49%. Y después la policía le erran en la mitad de los casos. Y la AUF que es el que exige elige quién entra y quién no entra porque ejerce el derecho a admisión es la AUF. Le pegan en la mitad los casos y en la mitad no. Nosotros estamos trabajando con este sistema hace más de un año. Hubo un error. Uno. Yo estoy de acuerdo con usted y hasta en la elección de la empresa que trabaja hoy pero en lo que sí discrepo es en ese comunicado en el que el ministerio dice no, no tuve nada que ver. En realidad tuvieron que ver con la elección. Capaz que deberían haberlo explicado de mejor manera. Sí, nosotros influimos y recomendamos a esta empresa porque era más efectiva la empresa que contrataron. Si estaba mal explicado no, no sé. Yo lo que digo es que la respuesta fue a un artículo de prensa que decía que... ¿Al informe de búsqueda primero? No, al de observador nunca se le respondió. No, primero al de búsqueda que hablaba de la coima. De la coima. A eso se le respondió. Bien, lo que pasa es que después el observador publica con otros documentos que miente el ministerio al decir que no incidió, que no direccionó y el ministerio también vuelve a reaccionar con declaraciones de Jorge Vázquez que dice no, no, yo no direccioné nada, no incidí, pero claro, ahí hay un tema de concepto, ¿no? O sea, yo creo que sí el ministerio terminó incidiendo pero probablemente con razón. Es que obvio que tiene razón, pero yo creo que lo que hizo fue establecer las pautas y defender las pautas que se habían establecido al principio. Fue eso lo que se hizo. Eran razones técnicas, pero insisto, no se tenía por qué haber hecho una licitación. Se podía, la AUF podía comprar en Alemania, en Japón, en Francia, a una empresa nacional cumpliendo, cualquiera de ellas cumpliendo lo que se había dispuesto que tenía que tener como características técnicas la empresa que se eligiera. Le cambio de tema, ministro, ¿van a continuar con las demoliciones en Casavalle en las próximas semanas? Yo creo que sí. ¿Para seguir abriendo el paso en algunos pasajes, en algunas calles? No, yo creo que hay dos razones. Una es esa que yo creo que ayer ya le comunicaron a los que viven en una tira que por ahí va a pasar una calle en la decisión de la intendencia de que va a pasar una calle entonces van a tirar una tira entera y creo que hay otras situaciones en las que hay gente que no quiere volver a donde la desalojaron no quiere volver ha sido realojada y los que hicieron a punta del revólver no tienen derecho a vivir ahí entonces puede ser que haya alguna presa no lo termina el ministerio. ¿Cómo hacen para controlar a los usurpadores que quedaron libres gracias a que entregaron la llave de la vivienda que estaban ocupando ilegalmente? Esas personas no pueden volver al barrio ahora no se pueden acercar ¿cómo hacen para controlar que esas personas no regresen a Casavalle? Bueno yo creo que hay una vigilancia mucho mayor en Casavalle en Casavalle a esta altura está todo iluminado ahí no había luz no había calles ahora hay calles pero de noche se complica ahí pero hay luces y hay policías entonces yo creo que se puede pero los policías de noche están entrando a los palomares no están afuera no pueden entrar también a esta altura pueden entrar los patrullan los 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 palomares los blindados de la guardia republicana patrullan los 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 palomares hacemos la última pausa y seguimos ya venimos con el ministro Bonomi dos los los Gracias por ver el video.